Bueno, le damos la bienvenida a las autoridades presentes Presidenta del Honorable Consejo de Liberales, señora Gabriela Herrera Señores y señoras concejales Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la Provincia de Buenos Aires Francisco Hernández Secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, señora Silvana Iosia Directora del Centro de Investigación e Información Educativa Señora María Sol Rodríguez y personal del mismo Bibliotecarias, bibliotecarios escolares de nuestra ciudad Miembros de la Asociación Argentina de Escritores de Varadero Federico Llamer, escritor de la ciudad Secretarios, directores, instituciones, invitados, socios y usuarios Vecinos de nuestra ciudad, funcionarios del municipio Estamos reunidos en este lugar porque un día como hoy, hace 150 años Un 3 de noviembre de 1872 Se realizó la primera asamblea Donde se redactó el acta de la fundación de nuestra biblioteca Bajo el nombre de Biblioteca Popular del Varadero Embarcados en el proyecto de ley Que emprendiera Domingo Faustino Sarmiento Siendo Presidente de la República De creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares Promulgada el 23 de septiembre de 1870 Ley número 419 Destinada a articular el interés vecinal y la protección del Estado Promoviendo la creación de estas asociaciones particulares En ciudades y localidades de todo el territorio de la República Antonio de Oro será quien transmita la inquietud de crear una biblioteca A un grupo de funcionarios, amistades y vecinos de nuestra ciudad Y juntos impulsar la creación de la actual Biblioteca Popular y Municipal Fray Luis de Bolaños Una de las primeras creadas en la provincia de Buenos Aires Ahora sí, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino A cargo del profesor Hugo Hesio Invitamos a la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante Señora Gabriela Herrera También al señor Francisco Hernández, Director Provincial de Bibliotecas Y a la Secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, Ivana Iosia A descubrir esta primer plata Por favor, adelante Se queden que también se va a sumar de la asociación de amigos de la biblioteca El presidente de la misma, Martín Pousa Para descubrir también la segunda plata en conjunto El director de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires Francisco Hernández va a hacer entrega de parte de la provincia de Buenos Aires Una placa a la biblioteca Bueno, hace un par de años empecé en la comisión de la asociación de amigos de la biblioteca Es un orgullo estar al lado de los nombres que dijo recién Está en la misma comisión que en su momento estuvo Lino Piñeiro Estuvieron tanta gente que hizo tanto probadero Y uno se siente una pequeñez al lado de todo eso Deseamos extender un reconocimiento al señor Ignacio Salaverri Por su trayectoria como socio y usuario Entregan la señora secretaria de Cultura, Silvana Iosia Y Francisco Hernández, director de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires También hacemos extensivo su reconocimiento a la asociación de la usuaria más joven Pensando en uno de los grupos más lectores Que son los adolescentes Es que hemos creado un espacio que se convierte en un lugar de lectura y encuentro Invitamos a la señora secretaria de Cultura, Educación y Turismo Señora Silvana Iosia A la bibliotecaria, señora Fernanda Candal También al director provincial de bibliotecas y promoción de la lectura Francisco Hernández Y a la alumna, Maya Fedorín La Rosa A inaugurar la sala juvenil que pronto conoceremos Ahora sí, invitamos a los presentes a pasar al patio Para compartir la torta aniversario junto a las autoridades Conocer la sala juvenil, recorrer la producción literaria Que ha surgido del proyecto Poemas de Estantería Que se expone hoy en forma impresa en las instalaciones de la biblioteca Y un cierre musical a cargo del profesor Ud Muchas gracias, pueden pasar